hola hola a todos yo soy elegita alvarez y quiero darle las gracias por seguir aquí en mi canal así que si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas en el botoncito rojo actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo en el día de hoy quise hacer una receta súper casera a propósito porque es el día del padre aquí en colombia no sé si es en todo el mundo déjenme saberlo aquí en los comentarios y en sus países también hoy es el día del padre y por esta razón quise hacer esta receta como les mencioné súper casera con el amor más grande para todos nuestros papitos para nuestros tíos mejor dicho para los hombres de la casa para que ustedes se la preparen con todo el cariño no siendo más empecemos con el vídeo bueno para nuestra receta de carne en goulash vamos a necesitar una libra de carne de pecho esta porción es para más o menos cuatro personas vamos a necesitar dos dientes de ajo unas un tomate una cebolla cabezona pimienta arvejita una taza una zanahoria picada en cuadritos y este tip se los voy a dejar porque de verdad es la comida queda muy deliciosa en especial esta receta vamos a utilizar tres clavos bueno aquí ya tengo la carne cortada en cuadritos lo que voy a hacer es adobarla la voy a dejar marinando aproximadamente dos minutos y la voy a sellar lo que primero voy a hacer es agregarle un poco de pimienta le voy a agregar la sal y revolvemos muy bien esto lo vamos a dejar marinando durante aproximadamente dos minutos lo que primero voy a hacer es colocar en la olla donde vamos a sellar la carne un poquito de aceite de oliva y aquí vamos a colocar la carne que ya tenemos adobada listo vamos a ir agregando la carne y vamos a sellar aquí ya terminó de sellarse la carne ahora voy a empezar a preparar el guiso para llevarlo a la olla pitadora aquí ya tengo listo el tomate y la cebolla para licuar los para añadirlo a la olla de presión con la carne que ya tenemos sellada listo lo que voy a hacer es agregar lo que ya licue voy a agregarle el ajo los dos dientes de ajo le voy a agregar la arvejita que ya se la tenemos lavada la zanahoria y los tres clavitos voy a añadirle un poco más de agua aquí le estoy agregando una y le voy a agregar otra taza de agua y dos voy a agregarle otro poco de sal recuerden que la sal es al gusto y lo vamos a tapar una hora después bueno aquí ya estuvo listo nuestro goulash lo dejé cocinar en la olla de presión durante aproximadamente media hora y listo las albejitas ya están blanditas todo está súper delicioso listo para servirlo también lo voy a acompañar con un arroz blanco y una ensaladita entonces ya les voy a mostrar cómo es el resultado final bueno quiero mostrarles cómo queda el resultado final de nuestro goulash lo acompañé con arroz blanco y aguacate bueno y eso fue todo por el día de hoy no olviden suscribirse darle like y por supuesto dejarme sus comentarios también les voy a dejar aquí mi cuenta de instagram para que me sigan y hablemos un rato por allí algunas chicas me han preguntado que cómo cuido mi cabello cómo hago para lavármelo todos los días qué productos utilizo y hoy quiero recomendarles este producto este shampoo en seco que se llama batiste me ha funcionado muy muy bien porque pues yo tengo muchísimo cabello y pues el cuero cabelludo me suda mucho entonces no todos los días voy a lavarme el cabello porque no me funciona no me siento bien y además que siento que me reseca demasiado el cuero cabelludo cuando me lo lavo mucho entonces por eso utilizo el shampoo en seco para no lavármelo todos los días este me ha funcionado súper bien se los recomiendo muchísimo y si quieren conocer un poquito más de este shampoo tengo algunas recomendaciones en mi cuenta de instagram entonces para que vayan allí y me sigan no siendo más les mando un besito y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!